Hola Miguel, buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. El día de hoy yo les vengo a platicar sobre el impacto de la tecnología en la industria automotriz. Sin duda, uno de los puntos cruciales o medulares de la transformación y el futuro de la industria automotriz será la tecnología. Y para esto les quiero poner tres ejemplos en particular. Desde el punto de vista del distribuidor o retailer como se conoce. La tecnología juega un rol fundamental en el cual hoy para la venta y entrega de automóviles es necesario crear una experiencia a través de medios digitales y conectar realmente con el cliente. Esto también conlleva a un cambio de modelo significativo, no nada más dentro del retailer, pero dentro del fabricante o OEM como se le conoce. Porque hay OEMs que están muy interesadas en tener mucho mayor participación en este futuro modelo de negocios. Adicional a eso, también tenemos que verlo claramente desde el punto de vista del proceso de fabricación. La fabricación como tal, más que nunca es necesario estar y tener la seguridad del control de inventarios, de mantenimientos programados. Pero ya no nada más a nivel de la armadora como tal, el modelo que se viene utilizando hace mucho tiempo. Sino tener el network con toda la base de proveedores para poder realmente reaccionar ante las necesidades del mercado. Y por último, los autopartistas o fabricantes de autopartes. Su modelo va a ser fuertemente impactado, ya que con esta información, más que nunca van a tener que ser ágiles y resilientes para poder realmente cumplir las demandas de los fabricantes. En resumen, la tecnología impactará toda la cadena de valor de la industria automotriz. Y es importante que tengamos la venta abierta. ¿Hacia dónde nos va a llegar y cómo eso reta nuestro modelo de distribución? Para mayor información, los invito a visitarnos en www.iguae.com Miguel, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por su tiempo. Cuídense mucho. Un abrazo. Un abrazo.